Hay ruido de motores en su corazón Sale del bar, se pone a andar Encarra la autopista sin a ningún lugar Tu alimenta, la camino al sol Como desesperada, canta emoción Rilly Maldon Rilly Maldon Rilly Maldon Maneja el camino Rilly Maldon 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 Maneja el camino Rilly Maldon Rilly Maldon Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.